En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que escoge y bendice a los humildes, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús tomó la palabra y dijo, Vengan a mí, todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga aliviana. A pesar de las dificultades de la vida de todos los días, a pesar de nuestros agobios y fatigas, y precisamente por ello somos llamados a recurrir a Jesucristo el Señor, acercándonos no sólo con la súplica confiada, sino como discípulos y aprendices, porque de verdad el Señor nos enseña un camino. Acercándonos a Jesús, aprendemos a ser humildes y sencillos de corazón. Pidamos que estas lecciones en la vida diaria puedan encontrar en el corazón creyente de todos nosotros, hijos e hijas de la Iglesia, una disposición de verdad a esa sencillez y a ese corazón humilde. Como encontró un día, hace ya más de medio siglo, en aquel hombrecillo, apenas eso se consideraba San Juan Diego. ¿Cómo la madre del Salvador iba a confiarle a ese hombrecillo una misión? Algo parecido había dicho mucho, mucho antes Santa Isabel. Que ese aprendiz de humilde corazón, un indio americano, santo de la Iglesia, San Juan Diego, sea una inspiración para que nosotros derribemos de nuestros corazones todo orgullo, toda soberbia, porque Dios, como canta la Virgen, enaltece a los humildes. Que el ejemplo de San Juan Diego nos anime, en la senda de la pequeñez, a ser humildes de corazón. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. El Dios que bendice a los humildes, los colme también a ustedes, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.